Soy Romar Roldán, soy cantautora, soy de el oeste de Buenos Aires. Andaba paseando pensando que iba a hacer calor en la costa. Y bueno, estaba por Mar del Plata y un placer estar acá en el sofá en esta edición especial. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer algunas canciones propias. Este tema se llama Eclipse y es así. Eclipse y es así. ¿Dónde estás? ¿En qué sueño? Ya aprendí a querernos. Devolví las flores a su raíz. Adoré los finales abiertos. Bailemos adentro del eclipse. Esta vez sé que nos viene bien creer. Si chocan los planetas, mientras voy en bicicleta a buscarte, estaría bien. Que no sea. No. 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 ¿Cómo estás? ¿En qué cuerpo? Casi confundimos los espejos Conocí tu silencio mutante Pude disolverme un poco antes Bailemos adentro del eclipse Esta vez sé que no tiene bien Creen, creen Si chocan los planetas Mientras voy en bicicleta A buscarte A buscarte Bailemos adentro del eclipse Esta vez sé que no tiene bien Creen, creen Si chocan los planetas Mientras voy en bicicleta A buscarte Estaría bien 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 Bueno Voy a hacer un tema Que se llama recapacitar Ahora les voy a contar una cosa Después de este tema Bueno Bueno Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien Estaría bien